Voy a cantar un corrido, voy a cantar lo que puedo Pa' dejarle de recuerdo al elegido rancho nuevo Decía don Vicente Garza, voy a ser ejidatario Si me caso con la Prieta, me quedaré con el rancho Decía Juanito García, Vicente, ¿qué vas a hacer? No te andes alborotando si ya tienes tu mujer Le contestó don Vicente, Juanito tú no te metas Tú vas a ser mi padrino si me caso con la Prieta Juanito sacó pistola, Vicente sacó la de él Se agarraron a balazos por culpa de una mujer El elegido rancho nuevo pertenece a Vialdama Donde Vicente y Juanito se matan por una dama Ya con esta me despido, ya terminé de cantar Juanito de Rancho Nuevo Vicente del Gávilá Juanito de Rancho Odyssey Juanito de Rancho Nuevo Vicente del Gato Leaving o herói de festival Centro de Gatores Haroldo You stadio 엮 Gracias.